Buenos días, mi nombre es Eduardo Sánchez, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCB y de la Federación de Trabajadores Universitarios, aquí representando también al movimiento Voces Antiimperialistas. Acompañado de los compañeros que cubren este panel, el compañero Oscar Siguera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, el legítimo, el compañero Manuel Isidro Morina, representante del movimiento Popular Alternativo, compañeros de la otra campaña que acaba de culminar ahorita en esta jornada del 28 de julio, compañeros del movimiento, un llamado Bloque Histórico Popular, y algunas otras organizaciones que en el día de hoy se dan cita en esta rueda de prensa en principio para exponer algunos elementos importantes en la lectura de un documento sobre los últimos hechos ocurridos. Recientemente, el día 28, se realizó la jornada importante y majestuosa de este país cuando se dieron las elecciones nacionales, elecciones que en estos momentos, bueno, han traído un conjunto de problemas caracterizados por denuncias de parte de sectores de la oposición de que no están de acuerdo con los resultados, etcétera, pero que en lo inmediato generó una respuesta espontánea del movimiento Popular de la gente que salió a la calle porque sintió que fueron vulnerados o vizlados por la estructura del poder. Esta situación ocasionó un aspiral de violencia inusitado y no esperado, pero también un aspiral de violencia por parte de las fuerzas del Estado, que en mayoría, pues teniendo las fuerzas del ejército, la policía y los colectivos, bueno, en estos momentos tienen a este país teóricamente presos. Hablan de más de 1.700 presos, hablan de un número importante de trabajadores y de gente fallecida. Y en el marco de eso, los elementos centrales, que es lo que está buscando el pueblo, lo que el pueblo quiere saber, pues de eso no han hablado, no han explicado la situación. Nosotros queremos desde este momento fijar una oposición con respecto a estos sucesos. En primer lugar, creemos que es hora de que la gente baje el perfil a los elementos violentos que se vienen generando en condiciones de que esa violencia no va a generar elementos cuantitativos ni cualitativos para el movimiento popular, sino que de alguna manera va a favorecer la estructura que el Estado tiene montada en función de satanizar y de, bueno, sencillamente desmantelar el movimiento popular como ya lo viene a ser. En ese sentido, hacemos un llamado a que la calma y la paz tomen las indéresis de este movimiento y que esperamos que los actores tomen las respuestas correctas en función de aclarar qué es lo que está pasando. Hay una duda sobre el tema de quién ganó y si se ganó, bueno, pues sencillamente no se ha demostrado mediante las diferentes pruebas como son el tema de la acta. El Consejo Nacional Electoral publicó y aburamentó a un ganador con el 80% de las actas. Todo el mundo le pide que presente las actas. Y bueno, hasta en un juego de bingo, usted canta bingo y tiene que mostrarle la tarjeta para saber si ganó. Y eso es lo que en estos momentos está pidiendo. Nosotros saludamos la postura de los gobiernos de Colombia, de Brasil, los compañeros de México, quienes han impulsado por negociaciones en Sanabás para que haya una auditoría y se determine al final quién ganó y que esos elementos pues sencillamente puedan lograr traer la paz y la calma al pueblo venezolano que en estos momentos no se merece, este pueblo no se merece la carga de violencia que ha implementado el Estado venezolano hacia ellos. El condenar a hombres y mujeres que en un momento reaccionaron porque se hicieron burlados o virlados en el tema de su elección con los remoquetes delincuentes y ser tratados como delincuentes, ser golpeados, presos, asesinados, porque la carga del Estado es muy fuerte y muy violente en ese sentido. Creemos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro debe cesar la represión, debe bajar los niveles de confrontación a los sectores populares, sobre todo a los sectores populares en donde golpearon con saña y con mucha fuerza. Y los sectores populares deben bajar la presión en función de esperar que los diferentes actores actúen. Evidentemente, creemos que es importante que se produzca en corto plazo, porque el otro término es el corto plazo, una respuesta propositiva que lleve la paz y la calma a este país, porque todo el mundo se merece que le respeten sus derechos. Y en otro término, nuestras organizaciones, que estamos haciendo presencia acá, estamos convocando a construir un frente, un frente amplio, un frente democrático popular, un frente constituido por organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, etc., que sea capaz de abrir en el campo del juego político venezolano una tercera vía. Gente vinculados al campo democrático, al campo de la lucha, al campo de la lucha social y popular. Para construir este frente es necesario, evidentemente, establecer un conjunto de principios que ya más adelante vamos a predizar, ya que el próximo sábado, aquí en la ciudad de Caracas, vamos a convocar una asamblea, un encuentro, para darle oficialmente la direccionalidad que este frente requiere. En ese sentido, las organizaciones políticas y sociales, los movimientos sociales, comuneros, los trabajadores y las trabajadoras, los movimientos estudiantiles, etc., que no están en esta confrontación, pero que de alguna manera necesitan también saber respuesta y quieren participar, están cordialmente invitados. Nos vamos a reunir el próximo fin de semana. Y en ese sentido, esta estructura de frente democrático, patriótico o popular, tiene como objetivo, en primer lugar, canalizar las luchas del pueblo trabajador hacia el nuevo horizonte, hacia el nuevo derrotero, en función de incorporarnos todos a la reconstrucción y, bueno, sencillamente al nuevo proyecto político-social que va a surgir de la discusión de estos elementos, para recuperar la paz, la calma, la esperanza y sencillamente para construir, evidentemente a mediano o largo plazo, un gobierno de trabajadores y trabajadoras, un gobierno de mujeres, un gobierno de deportistas y de estudiantes, un gobierno en donde participe la mayor pluralidad de la gente y, fundamentalmente, un gobierno que respete al individuo y que se gane el respeto a nivel internacional, un partido soberano de lucha. En este proceso requerimos la participación de todos los que quieran incorporarse en el marco de esta lucha, pero es importante que en estas fuerzas que nosotros estamos convocando evidentemente no caben aquellos que están comprometidos con elementos de la corrupción y que son abiertos exponentes de los mismos, ni aquellos que están comprometidos con la participación de actores internacionales en nuestro país, porque nosotros rechazamos cualquier tipo de injerencia de cualquier país en los asuntos internos de Venezuela, entendiendo que el problema es los venezolanos, lo resolvemos los venezolanos mismos. Agradecemos la participación de países que de buena voluntad quieran intervenir para propiciar y facilitar un acuerdo, pero entendiendo que el problema es de Venezuela y lo resuelven los venezolanos. Había cuenta y adelante, el compañero Óscar Siguera va a leer el documento que preparamos conjunto para que el país conozca parte de esto y para que se le empiece a dar conocimiento y rienda suelta a través de las redes sociales y posteriormente el compañero Manuel Isidro Molina va a hacer los comentarios y elementos finales de esta pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días, agradecemos la presencia de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y saludamos a las organizaciones que están presentes, que son las siguientes, voces antiimperialistas en la presencia de Eduardo Sánchez, Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, con los compañeros camaradas Pedro Euse y Juan Ramón Piedra. La otra campaña, que tiene una representación amplia, con el compañero Adelmo Becerra, Antillano, Alejandro Andrés Antillano, Antonio González y hay otros compañeros aquí presentes, pero son nutridos y si los nombramos a todos se nos va la intervención. También está presente el Movimiento Popular Alternativo en la persona de su presidente, Manuel Isidro Molina. El Bloco Histórico Popular, con el compañero Ingerber Guzmán, ¿Ah? Gutiérrez. Gutiérrez, Ingerber Gutiérrez. Y bueno, mi persona Oscar Figuera y otros camaradas en representación del Partido Comunista de Venezuela. Nos corresponde, como decía Eduardo, leer un documento que se acordó de manera consensuada y que expresa la opinión colectiva de estas organizaciones. Y quisiéramos iniciar señalando que es momento para relanzar los procesos de reencuentro y reorganización sociopolítica a nivel territorial y sectorial bajo el criterio de la más amplia unidad del pueblo. Podríamos decir que ese es el momento que estamos apreciando. Y a eso responde este esfuerzo de encontrarnos aquí. Y el documento dice lo siguiente. Fuerzas democráticas y populares exigen auditoría y proponen un freio. Un conjunto de organizaciones sociales y políticas de vocación democrática y popular hemos decidido pronunciarnos juntas sobre el reciente proceso electoral venezolano, su resultado provisorio, sus falencias, las consecuencias que ha generado en el país y también para proponer salidas democráticas a la actual coyuntura. El 28 de julio pasado se cumplió una extraordinaria jornada cívica donde el pueblo venezolano expresó de manera masiva su voluntad, demostrando, como ya es tradición, una determinante vocación democrática. No obstante, distintos hechos han empañado el proceso e impiden tener confianza plena en el anuncio de resultados realizados por el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Entre ellos, señalamos lo siguiente. A. La denuncia formulada por uno de los candidatos que señala que el boletín número uno que leyó a Amoroso la madrugada del 29 no se imprimió en la sala de totalización en presencia de testigos de los partidos, como señala el protocolo que se debió realizar. B. La denuncia del equipo de otro de los candidatos que señala que el resultado anunciado por Amoroso dando como ganador al actual presidente Nicolás Maduro no se corresponde con la totalización del 80% de las actas que están en su poder. C. La proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo pese a que faltaba por totalizar un 20% de las actas equivalente a más de 2 millones de votos que podrían haber modificado el resultado final según los datos entregados por el presidente del CNE. D. La denuncia del presidente del CNE de un hackeo masivo de la plataforma electoral considerada invulnerable lo que implicó la interrupción de la transmisión de datos. El 28 y E. La no publicación de los resultados desagregados mesa por mesa tal como ha ocurrido a las pocas horas de procesos anteriores con lo cual se impide la verificación ciudadana sobre el proceso. La fortaleza del sistema electoral venezolano probado en decenas de elecciones es su transparencia y auditabilidad. En esta ocasión hay hechos y denuncias que limitan seriamente esas características y en consecuencia debilitan la credibilidad de los anuncios parciales realizados por el Consejo Nacional Electoral. Luego del anuncio de Maduro se produjo una ola de movilizaciones masivas en las principales ciudades del país que cuestionaban el resultado anunciado por el CNE. Estas ocurrieron en particular en zonas populares. Este es un hecho a resaltar. A diferencia de otras movilizaciones que cuestionaban el resultado electoral en el pasado reciente estas no ocurrieron en zona de ingresos medios y alto tradicionalmente afines a la derecha a la oposición política de derecha sino en barrios y pueblos que en el pasado protagonizaron el proceso político encabezado por el presidente Chávez. La inmensa mayoría de esas manifestaciones fueron pacíficas. Gente en las calles marchas espontáneas cacerolazos consignas algunas de ellas desencadenaron hechos violentos lamentables agresiones a militantes del PSU y cazas de ese partido y otros bienes. El Estado ha respondido realizando una criminalización generalizada de la protesta señalándolas a todas como violentas terroristas y organizadas por la ultraderecha. Ha judicializado a más de mil personas y ha activado no solo a los cuerpos de seguridad sino algo mucho más grave también a civiles armados que han disparado armas de fuego contra manifestantes y realizado detenciones en algunos casos de personas que se encuentran desaparecidas. en el día de ayer 31 de julio el presidente Nicolás Maduro acudió ante la sala electoral del TSJ para introducir un recurso solicitando su intervención en un proceso de totalización que aún no ha concluido en la investigación de presuntos ilícitos electorales. Frente a estos hechos señalamos lo siguiente Primero la democracia y el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del derecho al sufragio para elegir la máxima autoridad del país están siendo amenazados por las fallas y omisiones del CNE en tal sentido exigimos al CNE que cumpla con los protocolos de auditabilidad y publique con la mayor celeridad posible los resultados desagregados mesa por mesa En primer lugar sobre los hombros de los rectores del CNE recae mantener en este momento la paz de la república cumpliendo con su mandato constitucional Segundo reivindicamos el derecho a manifestar pacíficamente que tiene el pueblo venezolano La movilización y expresión son medios que permiten conquistar otros derechos hacer reclamos justos y transformaciones La inmensa mayoría de las manifestaciones ocurridas entre el 29 y 31 de julio fueron pacíficas y legítimas y en tal sentido cuestionamos la criminalización generalizada realizada por el alto gobierno Exigimos a la Defensoría del Pueblo que investigue la legalidad de las detenciones masivas la situación de derechos humanos de los detenidos la pertinencia de los tipos penales que les asigna la Fiscalía General de la República como son terrorismo incitación al odio entre otros así como la actuación ilegal de civiles armados que actúan con la adquiescencia del Estado Tercero rechazamos enérgicamente las expresiones de odio y violencia contra militantes del PSU y casas de ese partido por parte de un grupo reducido de manifestantes así como sobre bienes del Estado expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y compañeros de militancia estos hechos deben ser debidamente investigados y sancionados consideramos que la actuación del TCJ en el proceso aún inacabado de totalización y auditorías puede no contribuir a la necesaria transparencia y celeridad del proceso el camino a la paz y a la democracia implica una actuación transparente auditable y célere del CNE cualquier acción institucional que obstaculice eso apunta a generar violencia y debilitar la garantía sobre los derechos políticos de la población quinto saludamos las oposiciones de los gobiernos de Brasil y Colombia que coinciden en solicitar la transparencia y auditabilidad del proceso en el marco de la legislación venezolana como garantías de paz y ejercicio pleno de la democracia finalmente invitamos a las organizaciones del campo popular y democrático esto es muy importante a la conformación de un amplio frente que nos permita en medio de nuestras diferencias actuar juntas a favor de la democracia venezolana y la defensa de derechos de nuestros derechos civiles políticos y sociales que hoy son gravemente vulnerados ese es el mensaje que queremos dejar al movimiento popular a las organizaciones democráticas a los sectores patrióticos a quienes tienen en su racionalidad la necesidad de avanzar en paz en la superación de la profunda crisis que está transitando Venezuela y así como expresamos nuestra solidaridad con organizaciones y militantes que hayan sido afectados por situaciones de violencia también hacemos llegar nuestro mensaje de aliento de aprecio y de solidaridad para todas las familias que han sido de alguna manera afectadas también por la violencia del Estado venezolano muchas gracias bueno consideramos que Venezuela vive una situación extraordinaria por inédita aquí nada está resuelto nada está quieto y queremos nosotros desde este llamamiento contribuir a encontrar caminos pacíficos responsables para la estabilización de la paz y la convivencia política democrática en el marco de la constitución la constitución y las leyes nosotros creemos que se ha vulnerado la legalidad por parte de el presidente del consejo nacional electoral elvis amoroso se ha vulnerado porque han alterado el curso normal de escrutinio de totalización y de anuncio de resultados y aceleradamente se procedió a la proclamación de un supuesto ganador no podemos decir quién ganó la mayoría del pueblo venezolano tiene la sensación de que eso no son los resultados gobiernos de diversas orientaciones a nivel internacional tanto de América Latina como de Norteamérica Europa y otras latitudes organismos multilaterales están coincidiendo con matices en la exigencia prácticamente de una retotalización sobre la base de las actas de cada mesa de cada centro de votación de acuerdo a lo que está supuestamente almacenado en el sistema del consejo nacional electoral eso debe ser contrastado con las papeletas de resultados que colectaron los diversos representantes de organizaciones políticas y candidatos que existen para así lograr un resultado confiable y una proclamación que no sea sometida a ninguna duda como hoy existe en Venezuela y en el mundo en relación a la proclamación realizada por el vijamoroso presidente del consejo nacional electoral a estas alturas no se conoce tampoco publicaciones oficiales del consejo nacional electoral en la gaceta electoral esto es muy importante porque todo pronunciamiento de un organismo colegiado como el consejo nacional electoral adquieren visos de existencia legal a partir de la publicación en la gaceta electoral y en el caso de la totalización de resultados esa publicación debe ser acompañada por la totalización de los votos de toda la república y de los electores en el exterior de manera que no se entiende como en menos de 48 horas el presidente del consejo nacional electoral anuncia un supuesto ganador de manera que el resultado de la elección del 28 de julio está en duda y debe ser verificado ya los compañeros han argumentado suficientemente y quiero entonces avanzar a lo siguiente pareciera que el gobierno en concierto con otros poderes públicos y el sistema de justicia escogió la deriva de la represión contra quienes protesten quienes exijan resultados fiables y quienes estén reclamando una un resultado veraz y confiable por parte del consejo nacional electoral más de mil detenidos hasta la fecha de hoy incluso anunciado por el propio fiscal general de la república el fiscal habló de unos mil doscientos detenidos ya anoche se hablaba de algo así como mil setecientos digo cifras inciertas porque deben ser verificadas se habla de más de diez compatriotas asesinados que deben ser investigados casos investigados y judicializados pero además este despliegue represivo policía comilitar ha sido extendido a la acción inconstitucional e ilegal de bandas parapoliciales llamadas colectivos que se han dedicado a atropellar a la ciudadanía y que violentando el marco constitucional y ilegal han decretado incluso prácticamente estado de sitio en zonas como el 23 de enero en zonas como la pastora donde estos organismos parapoliciales parecidos a los paramilitares colombianos dicen cuando como y por donde puede circular la ciudadanía quien los autoriza nosotros lo preguntamos abiertamente quien autoriza porque quien autoriza esto está delinquiendo también y las fuerzas policiales y las fuerzas militares menos la fiscalía general de la república y los organismos de seguridad como el SEBIN como la DIGICIN pueden coordinar ninguna acción de seguridad del estado con estas fuerzas parapoliciales que están delinquiendo de manera que la paz de la república depende mucho del control del ánimo represivo y la coacción del gobierno del presidente Maduro nosotros aspiramos que esta espiral represiva cese y así como aspiramos que con todas estas expresiones de duda y de exigencia se llegue a un resultado electoral presidencial confiable y respetable que hasta hoy no tenemos a un resultado de la república y respetable de la república y respetable